A ver, chicas, y la palma characo, dónde te la palmas, a ver El escenario, Jugalú, I.M. Records Y la salsa no puede, no puedo contenerte Me dominas con pirarme, y te adueñas de mí sin quererme Para no dejarme Y soy tu amor, cuando quieres llamarme Para qué quiero quedarme, si me das tanto dolor Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Y me lleva a la locura por quererte Y no puedo dividirme para quererte Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Amor de lujo Amor de un día Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Que me lleva la locura por quererte Y no puedo dividir mi corazón Para quererte, y tú lo sabes Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Y ese amor que tú me ofreces Está lleno de brujerías Cuando tú quieres te entregan Y luego te me vas pa'l otro día Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Amor de lujo Amor de un día Por tu orgullo y tu falsedad Amárgate la vida mía Es tu magia, es tu emprujo Es tu forma de querer, es como un lujo Que domina con mirarme No sé qué puedo decir Porque por ver de tu embrujo No me puedo resistir Amor de un día 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 Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo Tú me engañaste con tu embudo Tu amor es amor de lujo Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo De amor de lujo y de amor de un día Echa pa' ya con tu alma fría Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo Si me engañó tu corazón ¿Por qué quieres si no hay razón con vos? Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo No quiero saber de ti Yo sigo a pararte, hecha feliz Pero que quita de este embudo Que lo tuyo fue pura falseada Echate vaya y échate vaya por el sabor de lujo Tú me engañaste con traición Tu amor es amor de lujo Y amor de lujo y amor de un día Tu amor es amor de lujo Echa pa' ya con tu alma fría Tu amor es amor de lujo Me voy Oye, pero quítame este embudo Mami Bugalú Mami Vengan los aplausos, la voz de Jason Y el Perú, no hay otro Con Bugalú Lo que esperabas tú Saludos, Enrique Muy bien.